Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Soy de nuevo yo, Erick León Gatos Airetis, y tenemos al fondo a nuestra querida sombra felina nocturna, quien preside, desde el silencio, esta nueva leyenda. Bueno, nada más voy a contar, vamos a ver, ¿cuántas? Una sola, nada más. Bueno, vamos a hablar acerca de los fantasmas de Lecumberri. Ya he hablado en el canal acerca de Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación. Bueno, este edificio se encuentra en la Alcaldía Venustiano Carranza, antes Delegación Venustiano Carranza, muy cerca de la estación de Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, o también del Metro San Lázaro, del este Metrobús también San Lázaro, y Archivo General de la Nación. Esas son las formas de llegar a este lugar. ¿Por qué es tristemente célebre este lugar? Bueno, fue empezado, bueno, su construcción comenzó más o menos entre 1872, 1874-1876, en el siglo XIX, y culminó en el año 1900. De hecho, esta fue una prisión modelo, por decirlo así, que fue inaugurada todavía por el presidente de aquel entonces, don Porfirio Díaz Mori. Él fue quien la inauguró y terminó, dejó de ser prisión alrededor de 1976-78, no recuerdo bien en qué año, Pero es el más triste, célebre Palacio Negro, ya que es más siniestro que todos los edificios que se encuentran en mi alcaldía. Este edificio, como les dije, fungió mucho tiempo como penitenciaría, y hoy por suerte está remozado, y fue transformado en la sede del Archivo General de la Nación. Claro está que, aparte de que se le han hecho bastantes esfuerzos para darle una nueva cara y una nueva utilidad a esta construcción, pues nosotros aquí, sobre todo, las personas que tuvieron alguna relación directa con este sitio funesto, no pueden olvidar fácilmente los terribles sucesos que allí sucedieron. Escenario de muchas historias de la vida criminal del país, Lecumberri también fue utilizado como locación de muchas películas. Recordamos a Pepe el Toro tratando de salvar su vida dentro de la Pando. También fueron escritas algunas obras literarias ahí, por algunos de los líderes rebeldes del movimiento de 1978. Aquí no los voy a mencionar porque la verdad no los recuerdo. Muchas personas han comentado que en el interior de esta expresión aún se pueden percibir sensaciones desagradables debido quizá al sufrimiento de los miles de prisioneros que purgaron condenas infrahumanas en este terrible encierro. Dicen los vecinos de la zona que prefieren evitar pasar frente a sus puertas, ya que dicen que todavía pueden escucharse los lamentos de los desdichados, el grito de los celadores en el pase de lista y el ruido de los presos más pobres haciendo la limpieza que también llamaban fagina. Según los vecinos del rumbo, a veces se oye incluso el toque marcial de la banda de guerra de los presos y las cornetas y tambores ponen una nota espeluznante en la oscuridad de la noche, sobre todo si hay luna llena, aunque también con luna nueva esto es muy tétrico. Dicen que también de vez en cuando se escucha algo como el ulular de las sirenas de las torres de vigilancia cuando se anunciaba la fuga de un preso o el macabro tableteo de las ametralladoras al, ya saben, desvivir al prófugo. Así pues el funesto edificio de Lecumberri sigue siendo noticia igual que en aquellos tiempos tan terribles cuando el hacinamiento de estos presos era cosa muy común junto con la corrupción que provocaban constantes tragedias en su interior, enfermedades, riñas en las cuales no nada más había heridos sino también desvividos y quizá muchos de estos lamentos que dicen que se oyen por la noche son de todos aquellos infelices que padecieron en las bartolinas o celdas de castigo o de los que fueron desvividos a la sombra de la noche. Recuerden que también el palacio negro de Lecumberri durante la decena trágica en febrero de 1913 pues fue escenario en sus alrededores de el desvivimiento de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Eso para que también recuerden que es pasto de mucha historia en nuestro país. Bueno, ¿cuántos inocentes vieron despedazadas sus vidas tras estos aterradores muros? ¿Cuántos familiares sufrirían y romperían en llanto ante la impotencia para liberar a los suyos sobre todo cuando estaban seguros de que eran inocentes? ¿Y cuántos presenciarían resignados el momento en que la injusticia les arrebataba a sus seres queridos? Nadie lo sabe. Lo cierto es que es muy fácil que queden atrapadas impactantes escenas de terror y muerte entre las partículas de la atmósfera como proyecciones de cine condenadas a repetir su trágico suceso durante cientos de años. Imágenes escalofriantes y sonidos espeluznantes que han quedado congelados en el tiempo alimentándose cada vez más de la energía y el miedo de aquellos que lo atestiguan. Casi en cualquier lugar que tenga antecedentes violentos y con mayor razón en este llamado Palacio Negro mudo testigo de los más inimaginables horrores. Son tantas las historias de apariciones en este sitio cruel que es bastante difícil elegir. Bueno, así que vamos a contar una breve historia que fue compartida por un empleado del actual archivo general de la nación y esta se llama El fantasma del preso. Al caminar por el oscuro corredor escuché de nuevo este suspiro y al volver la vista vi un hombre de aspecto demacrado sentado en una silla de la recepción. Sentí que el corazón me daba un vuelco y que yo perdí el conocimiento pero fue mayor mi curiosidad y la verdad me pude aguantar de desmayarme. Así que me acerqué pues la verdad temblando de miedo veía y sentía como mi cuerpo castañeteaba y a pasos lentos fui hasta donde se hallaba este misterioso personaje. Bueno ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? Yo pregunté con una voz que la verdad daba más risa que otra cosa pero lo hacía porque pues tenía yo miedo. El hombre suspiró de nuevo con una profunda melancolía. Me miró con una absoluta indiferencia cual si fuera un gato y después volvió a suspirar. Otra vez no vino ¿verdad? ¿No vino quién? Le volvió a preguntar. Amalia no vino ¿No la vio usted? Ahora caigo en la cuenta de que me interesé más en seguir el hilo de la conversación que en averiguar quién rayos era este sujeto ¿Y qué rayos hacía ahí? Le volvió a preguntar. ¿Quién es Amalia? ¿Trabaja aquí? Amalia es mi esposa. Me di cuenta entonces de que portaba un uniforme gris a rayas. Se veía gris por lo desgastado y sucio. Era el uniforme de un reo de los años 40. No parecía ser un fantasma. Más bien se veía como un hombre enfermo, agotado, abatido y con una profunda tristeza. Como dice la canción Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. ¿Por qué está usted aquí estas horas? Ya se fueron todos. Volteé un momento para dejar mi cubeta en el piso y el trapeador recargado en la pared mientras le preguntaba otra vez ¿Trabaja usted a... ¡Ay! ¡Bey! Al volver la vista ya no estaba. Sentí que ahora sí perdí el conocimiento. Tuve que poner mi mano en la pared para no perder el equilibrio y romperme el hocico mientras revisaba con la mirada cada rincón de la habitación. El hombre se había desaparecido así como así sin hacer ruido alguno sin saber a dónde rayos se había ido pues no había una puerta que estuviera cerca para que la pudiera atravesar corriendo y aparte no oí que alguien corriera. Solamente estaba aquel lúgubre pasillo tan largo que era imposible que un hombre lo recorriera en un parpadeo para desaparecer al final de él. Corrí por todas partes buscando a esta persona. Aumentaba mi sorpresa y mi temor al ver que todas las puertas de acceso estaban cerradas con llave y con un montón de candados y aunque yo tuviera llaves aquel misterioso sujeto también si tuviera llaves no tendría tiempo de abrir las chapas y salir. Simplemente se esfumó el infeliz en el aire. Después de esa noche para mí ya no fue fácil quedarme a trabajar. La sugestión y mis temores me jugaban bromas muy a menudo y comencé a enfermarme de los nervios. Las sombras parecían cobrar vida y acercarse a mí amenazadoramente. No obstante pasaron varios días sin que ningún incidente otra vez me sorprendiera. Yo sé que ustedes no me lo van a creer pero fíjense que ese hombre volvió a aparecer ante mí y así lo hizo durante un tiempo. Todos los viernes terceros de cada mes el desgraciado se aparecía siempre preguntándome por su esposa Amalia aquella que según me contó nunca fue a visitarlo. Pero ¿quién era ese hombre? En efecto era un fantasma su nombre era Jacinto le apodaban el venado en son de burla ya saben por qué ¿verdad? Qué crueles pero en fin así es la vida y así es la idiosincrasia mexicana ya saben que su esposa pues le había jugado chueco claro está con el compadre y le habían ya saben qué o a este ahora sí que ornamentado la cabezota además para colmo lo venadearon el compadre y la esposa infiel planearon un robo y un asesinato los adulteros mataron una señora muy rica que había contratado a Jacinto para que trabajara en su casa haciendo algunas reparaciones al darse cuenta de que la señora tenía mucho varo mucho dinero mucha marmaja mucha riqueza claro está la desvivieron y pues se llevaron las cosas de valor usando el juego de llaves de la casa que Jacinto tenía en su poder en un largo juicio la esposa testificó en contra de Jacinto alegando que éste había planeado todo hija de el venado no quiso que su esposa fuera a dar a la cárcel así que aceptó los cargos que le imputaron con la falsa promesa de eterno amor por parte de Amalia que yo creo que ahorita en los infiernos ha de estar gozando de un asado a fuego lento Jacinto esperó y esperó en cada viernes de visita a que su amada esposa lo visitara pero ella nunca vino desapareció con el compadre del venado llevándose todo el maldito dinero que se habían robado Jacinto nunca más supo de ella así que se hundió en una profunda depresión estuvo solamente dos meses y medio en prisión pues el último viernes que no tuvo la visita de Amalia ya saben lo que hizo el pobre colgándose del barandal del segundo piso del pabellón cuatro el que ahora es la enorme oficina que colinda por el pasillo por donde yo paso a guardar mis cosas todo esto el mismo Jacinto me lo dijo aunque nadie me cree que yo platiqué con un fantasma por más de dos meses en una ocasión le dije a Luis un compañero de trabajo lo que pasaba y él solo me dijo que estaba loco y que tomaba mis cervezas en horas de trabajo pero yo le dije que era cierto y lo invité a que se quedara conmigo la noche del viernes para que lo viera con sus propios ojos así lo hicimos y el viernes en la noche Luis estaba conmigo pero el desgraciado de Jacinto no se apareció esa noche tal vez no quiere ser visto por cualquier persona solo por mí Luis se volvió a burlar y me dijo que estaba bien locote en fin una noche en que Lupita la chica que tiene las llaves de los cajones donde están los registros me dejó revisar en las bitácoras y descubrí para mi asombro que Jacinto si existió y que todo lo que me contó fue verdad fue verdad la última noche en que vi el fantasma de Jacinto tenía un semblante muy triste y me dijo que no podía vivir así con esta gran pena a cuestas que lo estaba ya matando bueno ya estaba muerto él cree que está vivo y actúa como si así fuera cada vez que yo le decía que era un fantasma y que ya estaba muerto cambiaba la conversación o simplemente ignoraba mis comentarios tal vez sea la condena que el pobre Jacinto tiene que pagar en el más allá por haberse desvivido a una pues de muerto de vagar eternamente cada año experimentando repetidamente los momentos más tristes que pasó en esta terrible prisión cuando injustamente fue privado de su libertad cargando con la intensa pena de sentirse traicionado por la mujer que realmente amaba estoy seguro de que mi compañía de algo le debe de haber servido y aquí finaliza el relato de este hombre en alguna otra ocasión pues también he dicho que las impregnaciones psíquicas en los edificios son fenómenos recurrentes que por lo general almacenan en el ambiente sonidos e imágenes de sucesos aterradores traumáticos intensos e inclusive agradables todas las emociones que el ser humano es capaz de generar pueden llegar a quedarse atrapadas en el medio que nos rodea y eso no tiene nada de sobrenatural son leyes de la física en el palacio negro de leconberry hay infinidad de relatos algunos muchos más aterradores pero son solamente eso relatos o tal vez leyendas contra lo que se piensa los cementerios son los lugares más tranquilos del mundo eso se los he dicho yo son tan tranquilos que hay más larvas energéticas más espantos en un hotel en un antro discoteca en una cervecería en un bar en inclusive una iglesia o un lugar donde hayan desvivido a alguien como puede ser la plaza de Tlatelolco o en algún otro lugar un hotel un hotel incluso es mucho más habitado por fantasmas y por cosas psíquicas que un cementerio así que cuando vean esos canales donde siempre que van a filmar un cementerio hay ruidos raros se encuentran brujos brujas hechiceros o que encuentran a la niña con ese de Facundo hace como 20 años o que oyen ciertos ruidos o que se escuchan aullidos y cosas por el estilo pónganlo en duda porque qué casualidad que siempre que van a filmar se encuentran este tipo de cuestiones ¿verdad? pues sí esto es lo que yo les he dicho las impregnaciones psíquicas son fenómenos recurrentes que en general se almacenan en el ambiente sonidos e imágenes de sucesos aterradores traumáticos intensos e inclusive agradables todas las emociones que el ser humano es capaz de generar pueden llegar a quedarse atrapadas en el medio que no rodea y como les dije esto nada tiene de sobrenatural y pues muchas historias se cuentan acerca de que los muertos salen de sus tumbas y que en los panteones se ven sombras y deambulan los espíritus pero en realidad son los lugares como ya dije en donde menos se reportan apariciones fantasmales de hecho una persona en el lugar en donde dejó este plano existencial es mucho más afectado por este tipo de apariciones que inclusive un hospital o un cementerio en fin como ven mis queridos felinos bueno pero en fin dicen que en el panteón jardín hace mucho tiempo se decía que se aparecía el fantasma de un célebre actor de la época dorada del cine mexicano este era el famoso don Joaquín Pardavé del cual se dice que fue enterrado vivo cosa que la verdad yo dudaría bueno según cada noche él salía de su tumba para vagar como unánima en pena dicen que el actor y compositor Joaquín Pardavé lo sepultaron vivo y es por eso la historia de su penar pues a cualquiera le parece totalmente aterrador saber que ha sido sepultado vivo y que la muerte su paso al otro mundo va a ser lento doloroso y angustiante ustedes lo creen pero los fantasmas también pueden ir de un lugar a otro también se cuentan que los mismos muertos viajan pero esto ya será cuestión de otra historia que ya después les contaré porque por el momento hemos terminado esta pequeña leyenda del Palacio Negro de Lecumberri suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones comenten abajo en la caja de comentarios denle like al video y compártanlo en todas sus redes sociales sin más yo Erick León Gatos Airetz y La Sombra Felina Nocturna les deseamos que tengan una gran noche de paz noche de amor aunque no sea Navidad y estemos entrando en plena Semana Santa sin más por el momento nos despedimos Murciegalito digo Murcielaguito despídete hasta luego a todos Murcielaguito de Man M Escólo